de la Comisión Internacional Rex Tillerson fue ratificado por el Senado para encabezar a la Secretaría de Estado de la Unión Americana. En declaraciones el fin de semana, Tillerson manifestó su apoyo al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Eso ha generado debate. Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SFPoliticasUSA. A continuación, la nota sobre esta controversia. Como parte del proceso para su nombramiento, Rex Tillerson en un documento dejó escrito que el gobierno de Trump mantendrá el apoyo a CICIG. Si se confirma como Secretario de Estado, ¿se comprometerá a mantener un continuo apoyo político financiero a CICIG y MASIG? Sí. Continuaremos apoyando la importante misión anticorrupción de la CICIG en Guatemala y la MASIG en Honduras. También brindaremos asistencia extranjera a nuestros socios centroamericanos para ayudar a combatir la delincuencia y la impunidad, promover la seguridad pública y asegurar que los ciudadanos de esos países tengan acceso a un sistema de justicia justo y funcional. Las palabras de Tillerson fueron divulgadas por el America Gold Global. Las reacciones en el país se dieron de inmediato. El embajador norteamericano, Todd Robinson, escribió en su cuenta de Twitter, seguimos apoyando a CICIG y luchando contra la corrupción e impunidad. La CICIG hizo eco del espaldarazo, mientras que la Cancillería guatemalteca felicitó y agradeció las palabras del futuro secretario de Estado. Los adversarios de la CICIG no tardaron en manifestarse en contra de la continuidad de la CICIG en el país. No habían pasado 24 horas cuando Beltranena denunció al comisionado Iván Velásquez por abuso de autoridad y tráfico de influencias. Además de mostrarse en contra de la CICIG, el diputado del PAN se manifestó a favor del hijo del presidente. ¿Por qué enseñarse contra un joven por un caso de 90 mil que sales? Creemos que haya abuso de autoridad también. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos esta semana cargada de noticias de sucesos que durante el fin de semana dieron de qué hablar. Y bueno, ya Donald Trump en la oficina Oval en la Casa Blanca tomando sus primeras decisiones. ¿Cuál va a ser el impacto para Guatemala, sobre todo para la región? Ya escuchamos algunos adelantos de las audiencias que se están llevando a cabo en el Senado, en el caso de la el proceso de ratificación de Rex Tillerson al frente de la Secretaría de Estado. Todo eso es interesante y vamos a ver cómo están esas audiencias y sobre todo las respuestas que tiene para América Latina y esto cómo puede afectar. La etiqueta de la noche SF Políticas USA. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, Daniel Giring, muy buenas noches. Bueno, ya lo adelantábamos el viernes, estábamos hablando sobre aquel análisis del primer discurso del presidente Trump, un discurso enarles sido con mucha fuerza, hablando del nacionalismo de América First o Norteamérica primero, prometiendo lo que había anunciado en su campaña y esta este fin de semana vimos ya algunas decisiones ejecutivas que van en esa línea como lo que sucedió hoy de salirse de ese tratado de libre comercio de Transpacífico y otras decisiones que se están tomando en la Casa Blanca ya con ese estilo, con ese matiz de Donald Trump. Pero lo que nos interesa es la región, Latinoamérica, unas respuestas del futuro, el secretario de Estado Rex Tillerson llaman mucho la atención sobre lo que va a ser la batalla contra la corrupción y el apoyo a la CECIG. ¿Cómo ven estas primeras declaraciones del que puede ser? Si el Senado lo confirma y lo ratifica ya en este proceso integral de audiencias, ¿cómo va a ser la administración de Rex Tillerson y si este apoyo va a seguir hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Bueno, está muy claro y eso es precisamente lo que dicen las declaraciones, que sí, que el que es, yo diría, más que probable, secretario de Estado. Parece que además los que pudieron estar en su contra ya esa clase de oposiciones se han ido disipando dentro del propio partido republicano. Lo que nos encontramos es algo que yo creo que ya habíamos dicho en este programa en varias ocasiones, cuando uno intenta entender el sistema de Estados Unidos, se da cuenta de que existe una burocracia profesional y esa burocracia profesional es, va a llevar a cabo y va a ejecutar una serie de programas que están pensados a largo plazo. Cuando uno ve la Alianza para la Prosperidad, que es la que la política que va dirigida al Triángulo Norte de Centroamérica, a mí me resultaba muy poco creíble que la administración Trump fuese a revertir esa política. Uno, porque no es una prioridad revertirla dentro del esquema, del gran esquema de las cosas de la política de Trump. Por ejemplo, CICIG es para todo Estados Unidos, para cualquier administración, diría yo, es un interesante experimento al que hay que seguir apuñando, a ver hacia dónde lleva y si es un modelo reproducible o no. Y cambiarla, ya que viene de, está ya presupuestada desde el Congreso, cambiarlo implicaría un gran esfuerzo político, implicaría meter capital político y sinceramente no sé por qué se va a gastar capital político Trump en eso, si tiene México, si tiene ISIS, si tiene Europa, si tiene Rusia, si tiene China, como prioridades de política internacional. Estorro, lo hablábamos el viernes, lo adelantábamos aquí, que incluso algunas decisiones que se pudieran tomar como la Alianza para la Prosperidad pueden verse bajo el enfoque de la administración Trump como una de las medidas para evitar también la migración. ¿Cómo, qué matices podemos ver, si no un cambio fuerte en las políticas desde el Departamento de Estado? ¿Algunos matices diferentes con Trump a la cabeza en la Casa Blanca? Bueno, lo que hay que entender primero el proceso de aprobación. Son cuatro momentos en el proceso de ratificación de un nominado por el presidente. De hecho, la ley de 2004 en Estados Unidos obliga al presidente a presentar primero, por ejemplo, los de la seguridad nacional, por ejemplo, los de Homeland Security, el de la defensa, el de la CIA, las primeras nominaciones. Luego tiene tiempo para presentar las otras, por eso es que estos son los irrelaciones internacionales. El primer ministro, en este caso, nosotros le llamamos ministro de relaciones exteriores. Ese proceso pasa al Senado, mandan carta al Senado, el Senado lo que hace es presentarlo al comité específico, en este caso es el comité para Tillerson de Foreign Relations, y en ese proceso estaba ahorita. Hoy lo que hizo el comité de relaciones internacionales es dar un voto, fue 11-10, el voto disidente, o el voto que estaba en el voto indeciso era rubio de la Florida, él es republicano, sin embargo, hemos visto que republicanos han votado en contra de algunas decisiones. Un apoyo que puede esperar también algún apoyo a una política. Alguna política, sí, estas son negociaciones, los candidatos, por ejemplo, Tillerson pasa y se entrevista con cada uno de los miembros del, en este caso del comité de relaciones exteriores, de Foreign Relations. En la otra semana se reúne el pleno del Senado, que son 100 senadores, aparte son los congresistas, esos de House, ellos son mucho más, y deciden votar, pero generalmente lo que ha sucedido es que si llevan el visto bueno del comité, hay pocos casos en que han sido rechazados en el Senado. Entonces Tillerson sí se puede proyectar que obviamente va a ser el ministro de relaciones exteriores. Hay que sumar también a la mayoría republicana. Y en lo que preguntabas, sí, pero no necesariamente, de hecho, el hecho que sean demócratas no quiere decir que voten en contra de él. De hecho, Mike Pompeo, quien fue ratificado por el Senado y acaba de tomar, acaba de ser juramentado por el vicepresidente Mike Pence, tuvo votos republicanos en contra y demócratas a favor. Se vuelve una situación un tanto dependiendo de qué estado y dependiendo de qué lugar vengan los votos y los intereses, ¿verdad? Pero en lo que preguntabas, sí hay políticas que tienen aristas que yo creo que vamos a tener que considerar. Por ejemplo, Tillerson fue muy claro en sus declaraciones, cuando estaba frente al comité, le hicieron una pregunta acerca de Centroamérica, acerca del CA3, el Triángulo Norte, y él fue muy claro en decir que lo que han observado es que, por ejemplo, todos estos programas para la prosperidad y estos programas de ayuda no han sido, no han tenido el resultado esperado. El resultado esperado. Y que sí sorprende el hecho que en el año 2016, desde el 15, pero 2016 haya subido el número de, digamos, de gente indocumentada que va de esta área, Guatemala, por ejemplo, hacia el norte. Y eso los pone a pensar en cuál podría ser, entonces, digamos, la nueva, la nueva, el nuevo acercamiento. Pero en términos, por ejemplo, de la CICIG, no creo que haya mucho cambio. En lo que sí va a haber cambio, porque eso fue hoy, es en las ONGs. Por ejemplo, si tenemos ONGs que estén en la, no sé, que estén en, por ejemplo, la paternidad responsable, o la... O la decisión que tomó hoy el presidente Trump... Exactamente, de no apoyar... No financiar a aquellas que... Que el dinero, por ejemplo, de la AIDE, de la, de la cooperación internacional de Estados Unidos vaya a ONGs que, por ejemplo, estén promoviendo, si no el aborto, cosas relacionadas con fertilidad y crecimiento demográfico, pero sobre todo aborto, el caso de México sí es más claro todavía, se les corta totalmente la... Ahí se pudiera haber una diferencia. Y si hay ONGs en Guatemala que estén, digamos, promoviendo ese tipo de políticas públicas financiadas por Estados Unidos, lo más probable es que les quiten el dinero. Bueno... Pero eso, digamos, hay que decirlo en términos de gran política, es algo menor. O sea, en el sentido en que varían ciertos programas y varían ese tipo de cuestiones. Vamos a la primera pausa de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SF Políticas USA. ¿Qué tantos cambios vendrán desde la Unión Americana? Regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Con Donald Trump, la relación entre Estados Unidos y la CICICS será... El 52% cree que no sufrirá ningún cambio, igual que ahora. Un 29% cree que va a ser más distante, tendrá un matiz mucho más distante. Y un 19% cree que la relación será más cercana. Y bueno, preguntamos esto porque en el Congreso de la República, luego de conocerse estas declaraciones por escrito que diera el aspirante a la Secretaría de Estado, Rex Tillerson, referente a la CICIC, a una pregunta que se le hizo específicamente en ese tema, bueno, pues eso suscitó algunas reacciones y el diputado Fernández Linares Beltranena fue uno de los parlamentarios que reaccionó y esto fue lo que dijo. Él no ha dicho nada por el estilo y yo pido que me den exactamente el texto donde él lo dice, porque es falso, yo ya lo investigué y no es cierto. Enfático el diputado Linares Beltranena, duda de la veracidad de la declaración que trascendió durante el fin de semana, que fue retuiteado por la Embajada Americana y también por la CICIC en su cuenta oficial de Twitter. Bueno, esa es la opinión de Fernando Linares Beltranena, quien duda sobre este apoyo tácito para la CICIC de parte de la nueva administración. Es mucho más que una opinión lo que está diciendo, está dudando de las mismas declaraciones de la fuente y está ahí, básicamente lo que está sugiriendo es que las preguntas y las respuestas bastante elaboradas que nos llegan el fin de semana, alguien se las inventó. Yo creo que es una acusación bastante falsa, pero vamos, que diga dónde investigó y quién, digamos qué conclusiones tuvo esa investigación. No es una opinión, es un, está denunciando un hecho que si de ser verdad sería muy grave, pero vamos, me extraña que alguien esté inventándose eso y poniendo los medios de comunicación respetables y me extrañaría que la embajada lo retuiteé sin que estuviese confirmado de alguna manera. ¿Hay algún espacio de dudas, Toro, sobre estas declaraciones? Escuchamos la semana pasada algunas de las respuestas de Rex Tillerson a un cuestionario que se le hacía en una audiencia. Estas respuestas nacen de un cuestionario que se le pasa al aspirante al secretario de Estado, pero el diputado Linares Beltranena dice no, no están. Y yo dudo que sea cierto, que ya está apoyando a la CICIG la nueva administración. Bueno, no, no, yo igual yo pediría que me dijera dónde, dónde investigó. Yo lo que he compartido con todos ustedes y hemos discutido en mesa es una declaración de una respuesta de cinco minutos que da con relación al Triángulo Norte, al plan de la prosperidad, a cómo reforzar la frontera sur de México, lo que tendrían que hacer con México para que no pasen, y eso está al audio, yo se los he pasado para que lo discutamos desde el día que lo dijo. Y para mí, más allá de qué dijo y no dijo, para mí lo importante es esa política que estableció en cinco minutos. Porque esa, ya de, lo más probable es que sea confirmado la próxima semana, habiendo sido ya aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores de Foreign Relations Committee, hoy, entonces para que, para que podamos entender cuál sería una de las cuestiones que para nosotros sí es importante. Ojo que el muro sigue siendo un tema, un tema. Y es un tema que lo piensa cumplir a como de lugar. Eso fue lo que dijeron, que posiblemente, tal vez no es en la idea de muro, de concreto, lo que sea, sino, pasaron de wall a fence, así como un corral, pues, para que no se salgan las gallinas, digo yo. Pero, pero, digamos, una especie que puede ser desde alta tecnología hasta, hasta muro de concreto. Pero, digamos, eso, eso sí está, era, es parte de esto. Además, además, entrarían en juego, aunque no es prioridad, eso sí lo han dicho, el programa DACA. El programa DACA es, es una, un programa, por ejemplo, para quienes nacieron en Estados Unidos, llegaron a Estados Unidos niños sin acompañamiento, no acompañados, como les llaman, o nacieron de padres indocumentados en Estados Unidos, y entonces tienen alguna oportunidad y entra el programa de los Dreamers, en el cual están muchos guatemaltecos en Estados Unidos. Y bajo DACA, también el for action, así se llama, una acción diferida, donde básicamente el, lo que, lo que significa es que el gobierno de Estados Unidos básicamente mira para otro lado y no mira que, que hay gente que está ahí. Que está pasando esa situación. Sí, en la situación, entonces, esa no es prioridad, y eso es interesante porque eso le da un sentido, por lo menos, poquito de seguridad, a muchos indocumentados, de guatemaltecos en Estados Unidos, y también a los hijos de ellos, que por ejemplo, están en la universidad, a quienes más afecta, por ejemplo, en Dreamers, es a todos los patojos, eh, que nacieron en Estados Unidos, o fueron muy niños, de padres indocumentados, que están en la U. Eso ya cambia, hay una promesa de campaña sobre su rigurosidad hacia los inmigrantes. Eh, él, en su discurso. Porque el énfasis, el énfasis no son ellos, el énfasis son aquellos que han cometido un crimen. Que de hecho fue el mismo énfasis que tuvo el presidente Obama. Y sería muy desgastante ir en contra de los jóvenes. Es que, correcto. Vamos a ver, cambiar completamente una política como la migratoria, es algo muy difícil, o sea, la, la seguridad fronteriza de Estados Unidos, dadas las circunstancias, no es mala. O sea, no es una, no, no es laxa. Es una seguridad a la que se le mete bastante dinero. Meterle mucho más va a tener unos rendimientos crecientes, no lo sé. No sé cuán efectivo va a ser meterle muchísimo más dinero a eso, eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, vallas ya están construidas, eh, eh, construirlas en ciertos lugares serían absurdamente caro, donde hay ríos, hay montañas, donde hay accidentes geográficos, eh, y no tendría excesivo sentido. Y luego, hay que tener en cuenta que la gente es muy creativa a la hora de encontrar forma. A la hora de encontrar una adversidad. De encontrar forma de, de, de burlar. Tú puedes meter toda la presión ahí, yo no sé cuán efectiva va a ser, y sobre todo, y esto es muy importante. Si algo ha tenido este comienzo de Donald Trump, es que seguramente estemos ante el presidente que toma posición de los últimos años, de las últimas décadas, con mayor rechazo. La, las manifestaciones del, del fin de semana fueron manifestaciones muy fuertes. Y si tiene una parte importante, y, y recordemos que perdió por tres millones de votos, tiene una parte importante, nada más empezar en contra. Que es lo que yo tengo la sensación de que va a pasar. Van a intentar determinados líderes políticos que tienen, eh, 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 capacidad institucional, es decir, que tienen un cargo en, 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 en su poder, van a intentar minar las, las políticas, eh, públicas fundamentales de Trump. Y concretamente en este caso de inmigración, ya verán, háganme caso, va a haber ciudades que se van a convertir en santuarios de, de migrantes, va a haber ciertos estados, eh, limítrofes con, con, con México, muy progresistas, como por ejemplo California, que va a tener unas políticas de policía estatal más laxas, que van a intentar convertirse en los que protegen a los inmigrantes, versus Trump que ataca a los migrantes. Eso puede dinamitar en gran medida, de hecho, la, la, la noticia que ahorita está circulando, más dentro de, de los correos políticos, es que creyeron que era broma, pero Trump hoy en la noche en la, en la reunión que tuvo con los, eh, eh, digamos con el jefe del partido demócrata, la jefe, la vocera del partido demócrata, eh, Pelosi. Nancy Pelosi. Y, digamos, los, los mismos republicanos y todo, eh, dijo que el voto popular lo había perdido porque varios, porque de dos a tres millones de indocumentados habían votado por, ah, por Hillary Clinton. Eso, eso al principio creyeron que era una broma. Ah, sí, que había sido como un. Sí, como, pero no, no fue una broma. Sí, pero no, no fue ni broma ni, ni eso, sino que hay, yo creo que sí hay un sentimiento de, de, y el que nos debe interesar es contra los, eh, los migrantes, independientemente sean de Centroamérica, donde sea. ¿Por qué? Porque también para los sirios, o por ejemplo, para todos los países donde, eh, es el profiling, ¿verdad? Eh, hacer un, un extreme betting, o sea, un, casi un veto de entrada a las personas, por ejemplo, que vengan de ciertos países, no sé, Siria y todos los países que tengan alta población, por ejemplo, eh, de una religión para estudiar mucho si lo dejan entrar o no lo dejan entrar, y casi una relación con el, eh, por alguna relación que podría haber, digamos, con grupos o actos terroristas en Estados Unidos. O sea, va desde los extremos, desde una pared en el, en la frontera sur, hasta hacer una, hacer perfiles de gente específicamente a partir de lo religioso, o, o a partir del origen étnico, y puede que vengan de esos países porque sean cristianos, ¿verdad? Yo, yo, yo recuerdo, bueno, Daniel es un poco, bueno, bastante escéptico del discurso de toma de posesión de Donald Trump, si te cito un, un texto que posteaste en Facebook, decía, ni él va a terminar con toda la inseguridad, ni va a pasar la soberanía de Washington al pueblo. Pero durante el último, el fin de semana hemos visto esas decisiones como las que menciona Estuardo, eh, comenzar a debilitar a Obamacare, eh, el tema de las ONGs, eh, salirse del tratado de libre comercio. Que todo el mundo estaba muerto. Ese no había modo que pasara en el concreto. Y a eso va mi pregunta. Él está cumpliendo sus promesas o está tomando medidas cosméticas para responderle a su base. Pues está claro que está apelando a una base muy conservadora, lo cual no va a hacer más que ahondar en ese sentimiento de rechazo hacia, hacia Trump, de una amplia capa de la población que no es conservadora, que es mucho más progresista que la otra y que está concentrada sobre todo en, en, en las costas. Eh, de la diferencia entre el discurso, que es un discurso para mí claramente populista, absolutamente irresponsable. O sea, es un discurso que, 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 que a mí me da un poquito de miedo. Cuando escuches a una persona decir, y yo sinceramente después de escuchar el de, el de Trump, escuché el de Obama de 2008. Dije, a lo mejor esto es, me estoy equivocando yo, estoy teniendo una sensación extraña. Y, eh, todo presidente que entra con estas ínfulas de voy a cambiar las cosas, como entró Obama en 2008 con su famoso cambio, cambio, cambio por todas partes, da un discurso de, de, de demagógico como este. Y, realmente, escuchar a Obama era escuchar a alguien que respetaba unas líneas bases de la política estadounidense y que jamás apeló a algo tan, tan descomunalmente populista como decir que la, que, que el, el poder iba a pasar de esta gente, de la élite que tenía el justo detrás, cuando da el discurso, al pueblo. A esa noción de pueblo que es completamente impersonal y que no tienen absolutamente nada que ver con las primeras decisiones que ha tomado. O sea, cómo le traslada al pueblo con esas decisiones poder es una cosa que se me escapa. Y sobre todo esas afirmaciones de, voy a acabar con el terrorismo de una vez por todas y para siempre. No vas a acabar con el terrorismo para siempre. La inseguridad se termina aquí y ahora. Eso es una mentira como una casa. Eso es, todo eso es lenguaje completamente irresponsable. No es lo mismo decir, vamos a combatir el terrorismo con todo lo que tenemos. Es, es algo completamente distinto. El tono, el lenguaje corporal, a mí me pareció muy desagradable. A ver, ahora, ¿acierta Donald Trump al hablarle a su base o cumplirle estas promesas durante este primer fin de semana? ¿O es un error quererle responder a esas bases y no buscar un acercamiento con el otro lado de la población, el otro, que 48, 45 por ciento de la población y exacerbar más el sentimiento de la otra mitad? ¿Qué está haciendo bien Donald Trump y qué está haciendo mal durante este fin de semana? Bueno, lo bien, lo bien que está haciendo que le está cumpliendo a la gente que votó por él. Eh, le está. Pero está se exacerbando a la otra mitad. El argumento no es si es el transpacífico, si es el tratado transpacífico. Yo no sé qué tan concurrida hubiera sido la marcha de mujeres si no es por los mensajes que él ha transmitido durante su campaña y en el periodo de transición. Si él se hubiera acercado más a ese sector, tal vez la marcha no hubiera tenido la convocatoria que tú voltaba. Yo sí me esperaba un discurso mucho más presencial. Pero él está, él está cumpliendo a la gente que votó por él. Y no, digamos, el interés ahorita no es la gente que no votó por él. Eso tiene que quedar claro. Y la gente que votó por él es la gente que cree en America First, Buy America, Hire America. Y compre americano, contrate de Estados Unidos. De hecho, a mí me recuerda mucho, si los han visto ustedes, aquellas fotos durante el holocausto, antes del holocausto, previo al holocausto en Alemania, en donde ponían a los judíos con unos pancartas a recorrer las calles donde las pancartas decían que solo compraran y consumieran alemán. Ese patriotismo, ese mensaje populista, patriotero, nacionalista y proteccionista es clásico para la gente que votó. El punto no es tanto. Mira, el transpacífico estaba muerto. No había forma que lo aprobaran. No iba a pasar en la Cámara. No, no iba a pasar en el Senado, menos iba a pasar el... No iba a pasar los votos que necesitaba. Pero la lógica es, vamos a revisar, por ejemplo, el NAFTA, Canadá y México, y con eso vamos a recuperar empleos. Vamos a hacer esto y lo otro. Va a ser interesante cuando lleguen los impuestos. Y ojo que todavía, aún así, todavía la mayoría de gente que tiene que ser confirmada por el Senado no ha sido confirmada. Manucci, para el Tesoro, no ha sido confirmada. Sí, ellos están retrasando esos procesos. Ahora han salido más problemas para quienes deben ser confirmados. Si a ella, Pompeo ya fue confirmado hoy, ya tomó posesión. Pero entonces sí necesita también equipos para eso. Pero mientras tanto, en la velocidad posible, le está cumpliendo a la gente que votó por él. Y yo no digo que eso esté mal, pero en el discurso concretamente presidencial tenía que haber sido más presidencial. Y optó por enfrentarse a la élite de Washington, utilizar unas expresiones irresponsables y populistas y crispar más a la población. Es muy difícil medir el impacto que eso puede tener en una manifestación al día siguiente o en la poca gente que llegó a escucharle versus otros discursos presidenciales. Pero desde luego algo contribuyó seguro. Eso depende, porque el secretario de prensa de la Casa Blanca puso en duda esas fotos y la cobertura que los medios hicieron. Ya hemos visto que hay, yo creo que es técnica Beltranena, que es poner en duda porque sí, ¿verdad? No, yo voy a poner en duda cualquier cosa que salga y ya está. Vamos a una pausa, vamos a seguir hablando. Yo creo que en ese tema es interesante leer de dónde viene la información acerca del asistir y todo eso, porque... Vamos a hablar de ese tema. Me parece interesante, ¿verdad? Por lo que en la misma publicación, hace la advertencia de quiénes son y qué podría hacer Tillerson y qué no podría hacer Tillerson. Y eso es muy interesante porque están en ese proceso y nosotros estamos como analizando cada palabra, cada coma, cada punto que venga pronunciado de parte del señor Rex Tillerson. Volvemos luego de la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF Políticas USA. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro SF Políticas USA y estamos en esta mesa pues conversando acerca de las primeras acciones de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, también el proceso de audiencias que se está realizando para confirmar, ratificar al secretario de Estado Rex Tillerson, sobre todo en los temas que tienen que ver con la región latinoamericana, en el tema de si sigue, en el tema del combate contra la corrupción. También ya hablábamos en unos bloques anteriores que las declaraciones del posible secretario de Estado Tillerson generan dudas en algunos diputados y es nuevamente el diputado Fernando Linares Beltranena el que pone las dudas, el que abre ahí un espacio donde se pregunta ciertas cosas, no caben. También él dice no hay una grabación de las declaraciones de Tillerson que dé un espaldarazo total a la CICIG, esas son las dudas que él plantea, pero va más allá y ahora también la emprende en contra del comisionado Iván Velázquez, estas son sus declaraciones. Él está invitando a la CICIG a una encerrona, esta semana a los jefes de bloque para influir en ellos e intimidarlos para que pasen las reformas constitucionales o se pueden ir a la cárcel, como dijo el ex, perdón, todavía embajador Robinson de los Estados Unidos en Guatemala a los diputados. Esas son las declaraciones del diputado Fernando Linares Beltranena, la polémica es por una invitación vía correo electrónico que envía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hacia unos diputados, les hace una invitación para llegar a la sede de la CICIG y hablar el tema de las reformas constitucionales. Fernando Linares Beltranena dice, cuidado, ahí se está pasando. Es genio y figura, de verdad, es seguramente el diputado más divertido que tenemos en esta legislatura y sobre todo es el diputado que más se está divirtiendo él. O sea, de verdad, yo creo que se está disfrutando de esta etapa, ya tiene una edad. Fue a la Convención Republicana, ¿no? Se está disfrutando de esta etapa de diputado, le encanta estar en los medios, le encanta provocar, pero sinceramente cada vez que hace algo cuesta muchísimo trabajo tomarle en serio. Por ejemplo, esta denuncia que presenta contra CICIG es lo más absurdo del mundo. O sea, la denuncia por tráfico de influencias y por abuso de autoridad. Bueno, Daniel, puede que lo tomes a chiste, pero cuando miras que el discurso o esas dudas o esa pregunta de Fernando Linares, la denuncia que plantea, las comienzas a ver que se reproducen redes sociales por voces que no son como las de Fernando Linares. Entonces uno dice, bueno, tal vez si hay una línea. ¿Dónde se reproducen? Hay un par de call centers muy activos en contra de CICIG que agarran lo que hace Linares Beltranera y lo reproducen. Yo creo que lo que están demostrando ciertas encuestas que van saliendo es que la figura de CICIG está cada vez más reforzada. Y que todo aquel que hoy por hoy haga esta clase de, perdón, de butades contra CICIG, creo que su figura se ve disminuida. Yo no vería en principio, lo hemos hablado muchas veces en este programa, no tenemos instrumentos para medir la opinión pública y Twitter no es demasiado científico al respecto, pero creo, o sea, la sensación que yo tengo, y hay ciertas encuestas que lo corroboran, es que CICIG se va fortaleciendo y todo aquel que se pone a, se pone, confronta a CICIG y Linares Beltranera es el diputado que más lo está haciendo, su figura se ve cada vez más afectada y disminuida. A ver, Fernando Linares se divierte con este tema porque le gusta, es un tema en el que recurre cada vez que quiere un poco de atención mediática y lo logra, porque creo que es el único diputado que se atreve a plantarle cara a CICIG, algunos con unos argumentos más válidos, otros que son difíciles de sostener, pero en el caso concreto de las reuniones que está, o las invitaciones que está realizando, se sigue a los diputados, ¿es prudente que los diputados asistan? Bueno, es que es normal, ese es el proceso político, yo no sé en qué mundo vive este diputado, supongo que en su Disneylandia, pero en la realidad política aquí en Rusia, en China, en Estados Unidos, en Canadá o en México, es que siempre hay un lobby, es que si querés empujar algo en el Congreso, sea el judicial, sea el ejecutivo, sean las ONGs, o por qué las ONGs, o por qué los bomberos, pues para poner algo más sencillo, y muchas organizaciones van a hacer cola cuando se está aprobando el presupuesto, por ejemplo, y los diputados también buscan apoyo, ¿verdad? Es una especie de legado transaccional, me das algo, pero recibo algo tuyo, me das algo, y ahora que están las reformas constitucionales, con más razón, con más lógica, es natural que si sí, que quienes estén interesados en empujar esas reformas, pues traten de convencer a quienes van a votar por las reformas, en que voten a favor de las reformas, eso es normal en el mundo, ¿por qué invita, vamos a Estados Unidos, por qué invita a Trump hoy a los jefes del Partido Republicano Demócrata, lo sienta, platican y todo eso? Eso es, es que ese es el juego político, ese es el juego pacífico, ese es el que nosotros tenemos que tener. Y está absurdamente, pues que no puede ser más absurdo, argumentando que como CICI tiene una actitud, vamos a decirlo así, beligerante, si se puede llamar así, contra el Congreso, es decir, ha planteado recursos contra diputados, que eso básicamente es extorsión, que no es una invitación, sino que están obligándoles a llegar, que les van a quitar los celulares y les van a sentar y básicamente les están amenazando con que voten a favor de la reforma. Es absurdo. Yo no sé, esta gente, qué está pensando en términos estratégicos, tienen todo el derecho, ciertas fuerzas ideológicas y políticas del país, de estar en contra de CICI, pero si van a estar en contra, que planteen su caso de una forma mucho más inteligente. Esto lo único que hace es crear una denuncia que va a ser desestimada como estúpida, porque, perdón, es estúpida, no tiene ningún sentido, la van a rechazar casi sin mirarla, porque no tiene ningún sentido. ¿Y qué ventaja has tenido, qué beneficio has tenido presentándola? Aquí el que gana es Fernando Linares con la exposición. ¿Pero por qué va a ganar? O sea, yo, no toda exposición es positiva, es otra cosa que al señor Linares hay que explicarle. No solo porque tu cara salga en la tele, es algo que te beneficia o que beneficia tu imagen. Claro, cuando tienes la edad que tiene él, cuando ya estás por encima del bien y del mal, y te lo estás pasando genial, tiene sentido que lo hagas. Porque realmente, bueno, pues él como Trump, con lo que decíamos de Trump, tiene un público, tiene un público al que se dirige, supongo que en ciertas reuniones entre amigos dirán eres el único que tiene los bemoles de atacar a Zizig y cosas así, pero en términos de estrategia general, no te genera ningún beneficio presentar denuncias que por absurdas van a ser desestimadas nada más ser presentadas. Y donde hace una pregunta curiosa no es precisamente lo de esto, sino en las declaraciones de Tillerson. Si realmente eso fue lo que dijo Tillerson, creo que también Linares tiene que entender, yo creo que lo conoce bien, que una cosa es estar frente a un comité bajo juramento, porque las audiencias son bajo juramento, los hearings son bajo juramento, y decir lo que va a decir versus dar una entrevista cualquiera y que la entrevista sea publicada como parte posiblemente de cómo se extiende una política, pero eso ya no es bajo juramento, entonces esa es una entrevista. Y esa pregunta yo creo que es válida, pero hay que entender cómo se da ese proceso de cuatro momentos para la confirmación de un nominado versus una entrevista normal en cualquier medio. Pero ahora bien, ya hablando, digamos hablando en serio con la información que tenemos, al margen de la publicación, que a mí me sorprendería mucho si fuese falsa, pero si lo es, yo creo que hay que salir y denunciarlo. Yo creo que la diferencia que no han hecho es si fue bajo juramento durante las audiencias o fue una entrevista. Exactamente, esa es la diferencia que tenemos que hacer. Digamos, haciendo un análisis sustancial, ¿creemos o no creemos que CICIC va a, o sea, que Estados Unidos va a seguir apoyando a CICIC? Sí, lo va a seguir apoyando, lógicamente lo va a seguir apoyando. No hay, o sea, si Linares Beltranera con las declaraciones que escuchábamos antes, lo que quiere es abrazarse la idea de que el secretario de Estado va a decir, CICIC es una panda de comunistas, como dice gente como él, y hay que retirar el apoyo porque Trump, ese gran brócer de la libertad, se está yendo por otro lado. ha ganado, yo creo que está increíblemente equivocado. O sea, de verdad, se va a llevar una decepción muy grande si piensa que Secretaría de Estado va a apartar su apoyo de un muy interesante experimento para ellos, que quieren ver cómo evolucionan en años, no en este año ni el que viene, quieren ver qué resultados tienen a largo plazo para ver si se puede reproducir. Una cosa es hacer la diferencia que si esto lo dijo en la entrevista o en las audiencias, y otra cosa es decir, si mintió. Sí, no, pero yo creo que tenemos que ir a temas todavía más grandes aquí, por ejemplo, Kelly ya fue confirmado, el general Kelly ya fue confirmado, y ahí hay una enorme oportunidad para nosotros, ojo que Kelly fue el comandante del South Commander, del South Com, del Comando del Sur, del Comando del Sur, y es alguien que está en Homeland Security, y los de Homeland Security tienen que ver mucho con los migrantes, tienen que ver con, pues en la asesoría, por ejemplo, para los programas de DACA, de los Dreamers, tienen que ver también en la persecución de aquellos que han cometido crímenes. ¿Tienen que no le es desconocido el tema latinoamericano? ¿Cómo no le es desconocido? Conoce muy bien el tema de las maras, conoce muy bien el tema del narcotráfico, conoce muy bien el tema de fronteras porosas. Del tema del narcotráfico, dijo algunas, el general Kelly dijo algunas cosas completamente delirantes, por ejemplo, Y bajo juramento, No, pero en una entrevista que dio, si no estoy mal, a New York Times, hace tiempo, dijo que el 80% de los homicidios en Centroamérica, del Triángulo de Norte de América, estaban relacionados con el narcotráfico. No hay ninguna evidencia que señale ni remotamente en esa dirección, y obviamente él lo decía para ganar. Bueno, el mismo Trump dijo que había 3 millones de delincuentes indocumentados en Estados Unidos, y que esos eran los primeros que iban a sacar. ¿Se le sacó el número 3 millones? A saber, ese es un tema de Homeland Security, ese es un tema que nosotros sí deberíamos de estar viendo ahí, las relaciones norte-sur. Hablando de esto, del tema del narcotráfico con la administración Trump, no vamos a ver ningún cambio en cuanto a la concepción del combate a este flagelo. Ahí es donde había un cambio. Mira lo que dijo el discurso. Mira lo que dijo el discurso. Ahora bien, pero hay un cambio, hay un cambio a nivel internacional, que es difícil que se revierta con la administración Trump. Es que, como ya hemos explicado muchas veces, hay cosas que tienen una dinámica y que solo un presidente, un presidente que además no entra con una fuerza descomunal... Y la dinámica de Estados Unidos mismo, que cada vez más estados están aprobando la marihuana y pagando trasero. El mismo día que gana Trump se legaliza la marihuana recreacional en California. California es inmenso en población, potentísimo en... Económicamente. Y eso tiene unas consecuencias para la política internacional de Estados Unidos descomunal. Yo he estado, yo he tenido la oportunidad, he tenido mucha suerte de poder estar en esos foros donde se discute política de drogas en Naciones Unidas y el discurso de gran protector de la interpretación estricta de los convenios que tiene Estados Unidos es insostenible para Estados Unidos cuando tienes la política más liberal de drogas que viola claramente las convenciones dentro de sus fronteras. Eso no lo va a cambiar Trump porque es una política estatal y no van a dejar que se meta en una política estatal. Cuando llega la Secretaría de Estado y dice tenemos que seguir defendiendo, todo el mundo levanta la mano y dice ustedes están violando los convenios. ¿Cómo explica la incongruencia? Y ahí es donde llegan incluso grandes halcones antidroga a nivel internacional y están diciendo interpretación flexible de los convenios. Hagamos que cada país tenga su propia experiencia. Y dentro de cada país todavía hay Estados y cada Estado va a tomar una decisión. Hagamos otra aproximación y tal. Y eso y se viene marihuana medicinal en México y ya tienes más de la mitad de los Estados en Estados Unidos con marihuana medicinal se viene en Canadá. la política de drogas está cambiando le guste o no le guste a Trump y está cambiando también a nivel internacional. Ese tema a nosotros por supuesto que sí nos toca y nos toca enormemente. El otro tema que nos toca es que primerito va ir NAFTA North American Free Trade Agreement ¿Quién es el siguiente? CAFTA Central American Free Trade Agreement ¿Y qué quiere cambiar? Ahora la pregunta es cómo nos estamos preparando para eso. ¿Qué opciones estamos buscando a nivel de gobierno o gobiernos de ese problema? Pero fíjate ¿Cómo nos estamos viendo? ¿O no es preocupación todavía? Ahí te diría una cosa el NAFTA es el gran ogro porque la interpretación de Trump es que trabajos de industria que deberían estar localizados se fueron ¿Qué industria se ha venido a Guatemala? Nosotros no es como que les mandemos carros Sí, pero migración y otros temas son fundamentales. Pero migración se soluciona en gran medida con Alianza para la Prosperidad Focos de Desarrollo que tienen dudas que ese sea una salida. es que la idea es cómo cuáles van a ser los programas y te puedo pasar el audio y te puedo pasar el texto. ¿Cuáles van a ser los programas? Lo que pasa es que esos son partidas presupuestarias que no tienen ninguna capacidad de modificar. Eso lo modifica y es un acuerdo bipartidista en el Congreso. Entonces el Comité de Apropiaciones ya dijo mira, este es el presupuesto y estos son los 12 principios que tienes que hacer con los que tienes que ejecutar estos millones que te estoy dando. Esa acción es donde dirá Taylerson bueno, podemos enfocarla aquí podemos enfocarla allá pero el dinero está ahí ya te lo di y te lo tienes que gastar. Eso no es una decisión de Secretaría de Estado no es una decisión de Taylerson y yo insisto no va a haber grandes modificaciones en ese sentido. En cuanto a revertir el tratado con esta región si afectase directamente a esos trabajadores que han sido la base sin duda lo cambia como va a intentar intentar que no es tan fácil cambiar NAFTA pero CAFTA nosotros les mandamos cosas que sinceramente ellos ni producen ni van a producir en Estados Unidos ni están quitando grandes trabajos entonces yo no veo en qué circunstancia va a decir no, vamos a quitarnos completamente CAFTA pero interesante que con quien se reunió hoy también el presidente Trump es precisamente con los dirigentes sindicales esa es otra reunión que es muy importante ¿Quiénes se oponían a NAFTA y quiénes se oponían a CAFTA? Y bueno, son los que pedían los dirigentes sindicales porque el argumento de ellos era cualquier tratado libre de comercio con quienquiera que sea nos va a quitar trabajos ese fue el argumento siempre del sindicalismo de Estados Unidos yo solo lo estoy poniendo porque si tenemos digamos la gente de Relaciones Exteriores de Guatemala el gobierno de Guatemala los asesores tienen que tener esta mente si no viene qué bueno pero si viene cómo estamos preparados nosotros para eso vamos a la pausa ya lo sabe SF seguimos hablando de las políticas de Estados Unidos USA volvemos luego de la pausa seguimos en Sin Filtro discutiendo conversando sobre estas políticas los cambios que hay luego de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca sobre todo en el tema del plan Alianza para la Prosperidad este plan que ha sido muy anunciado como una medida que puede ayudar en cierta medida a evitar la migración hacer de este país un lugar en donde hayan más oportunidades de empleo de desarrollo y que también va de la mano con un estado menos corrupto pero también hablamos sobre qué tanto se puede cambiar ese plan para la prosperidad ya Daniel lo decía ya hay una asignación presupuestaria aprobada para ese plan que no solo es para Guatemala es para la región del Ángulo Norte pero qué tanto pudiera cambiar los enfoques las intenciones digamos ya hay un presupuesto asignado lo que dijo Tillerson es que no ha tenido los resultados esperados entonces hay que cambiar para que tengan los resultados no hablo de cambio él dijo solo que hay una correlación que todavía hay que tratar de entender que subió el número que lo que hay que analizar es si estas políticas por ejemplo Alianza de la Prosperidad están teniendo el impacto que tiene porque si entiende que la única forma que va a tener que la gente se haga para Estados Unidos es que quedan oportunidades yo asumo que se está refiriendo a que la política general hacia la región no ha tenido los resultados esperados no concretamente Alianza para la Prosperidad de cambio no habla ahí lo único que dice es tenemos que analizar eso pero no Alianza para la Prosperidad porque Alianza para la Prosperidad no puede presentar resultados concretamente este paquete no puedes evaluar resultados sobre algo que no se ha ejecutado Sí pero el punto es que el anuncio de la simple idea de no está teniendo la gente lo ha leído aquí en el CA3 al sur de la frontera de México de otra forma y de alguna forma lo correlaciona con el número de gente que aumentó en el 2016 firmado por el mismo presidente Obama Yo puedo entender que hay que replantearse ese programa dada la experiencia en la región y es verdad USAID aquí ha tirado un montón de dinero que muchas veces no ha servido para gran cosa pero concretamente Alianza para la Prosperidad no puede decir eso porque Alianza para la Prosperidad no se ha ejecutado y por lo tanto no puede tener los resultados concretos si acaso es vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ese dinero y cómo vamos a reorientar los programas en un sentido o en otro porque eso sí puede cambiar o sea cómo interpreto yo lo que me dice el Comité de Apropiaciones y la legislación concreta sobre desarrollo o sea focos de desarrollo lo puedo plantear de mil maneras distintas ¿a quién le doy el dinero para que ejecute estos programas? también puede cambiar y ahí es donde viene lo que decía Estuardo de no darle dinero a ONGs que fomenten el aborto y cosas así pero aparte de eso en gran política concretamente el apoyo a la CICIC que es lo que le tortura a nuestro estimado Linares Beltranena esa es la parte que yo digo que no va a cambiar y que van a seguir apoyando a CICIC y van a seguir apoyando lucha contra la corrupción porque quieren ver cómo acaba esta historia porque también la historia de la CICIC que empieza en 2015 la historia fuerte la historia que llevamos contando todo este tiempo está por ver cómo acaba llevamos muy poquito tiempo igual que si tuviésemos que juzgar un programa de años y años como Alianza para la Prosperidad con muchísimo dinero tendríamos que ver los efectos 5, 6, 7 años después no podemos te voy a leer lo que dijo Tillers porque yo lo traduje para ver lo mejor yo había hablado con que el senador que le hace la pregunta le dice hablamos de esto cuando estábamos en tu oficina y sí hay una inversión en cierto en el área pero la aplicación de la ley mucha gente está motivada a seguir huyendo de esas áreas de alto crimen narcotráfico tratando de fortalecer y nuestro objetivo es tratar de fortalecer instituciones gubernamentales y poner un ambiente más seguro ¿verdad? y entonces y sé que se ha tomado acciones bien intencionadas en respuesta a este problema al problema de la migración programas como DACA al traer estos casos todo bien intencionado pero cuando traemos estos casos a los países de origen se malinterpreta y a unos líderes de esos países y aquí está hablando de Millennial Corporation era de Millennial Challenge Corporation pero cuando trasladamos esos casos a los países de origen se malinterpreta y unos líderes de esos países han hablado en público y han dicho las malas cosas que interpretan de nuestras acciones por compasión e incluso incentiva a algunos a tomar riesgos aún mayores para ellos y sus hijos haciendo estos viajes a través de México o sea se está refiriendo al fenómeno de la migración y sobre todo se está refiriendo a una política no una política hacia la región en sentido estricto de toma de dinero y qué vamos a hacer ahí sino que está refiriendo a la política de aceptar a niños migrantes correcto y darles protección cuando entran sin y para él la solución es trabajar con México DACA es distinto a Alianza para la Prosperidad no tiene nada que ver y la corporación esta corporación del reto del milenio pero al final dice que cuando cruzan las fronteras pasa a ser entonces una situación ya no por ejemplo de migración pura de un país no un tema de relaciones exteriores sino ya un tema de Homeland Security al final esa es la conclusión a la que llega y por eso es que yo digo que mi teoría iría a que Kelly habiendo estado en el Comando Sur hay por lo menos tener mejor información o mejor informado con relación a estos a estos temas y por eso es que las nominaciones y todo eso van a ser importantes en como se vayan como vayamos sumando esto yo tengo mis dudas de que Kelly tenga buena información porque hay que decir una cosa que no lo saben digamos no lo sabemos no se sabe mucho aquí en Guatemala pero en general Kelly algo más general el Comando Sur llevan años y años hablando de integrarlo al Comando Norte y hacer un comando de las Américas como diciendo el Comando Sur ya no sirve para nada ya no es guerra fría ya no necesitamos un comando independiente y debería ser una división dentro del Comando Norte y generar un gran comando el tema es que claro cuando tú eres el jefe del comando como era el general Kelly tú tienes que establecer un discurso para hacerte relevante para que no te quiten el chance para que no te absorba una división superior y entonces ahí es donde empiezas a decir las cosas completamente absurdas que decía Kelly del 80% de los homicidios relacionados con el narcotráfico o por ejemplo esa idea de que migra la gente por narcotráfico es mentira o sea el narcotráfico no es la razón por la que la gente migra si acaso la violencia que no sabemos hasta qué punto está que no es por narcotráfico de hecho hay muchísimas zonas donde hay narcotráfico donde en Guatemala no hay tanta violencia la gente no se está yendo de esa zona o sea se siente más segura pues depende o sea yo creo que es bastante más más importante la renta la migración es básicamente económica digámoslo como es la gente quiere mejores condiciones de vida de vida de American Dream y corre el riesgo mucho más que el riesgo mucho más que el narcotráfico y más que el crimen y por ejemplo lo que se está proponiendo pero eso nosotros desde este lado la visión de ellos desde ese lado es lo que ellos dicen y con eso es la que uno tiene que jugar siendo realista no es tanto yo no lo voy a convencer al otro de que si el otro tiene en la cabeza de que ese narcotráfico no se lo voy a quitar va a ser bien difícil total ahora bien si te habla de la efectividad de sus políticas públicas entonces cuando tienes una sensación que tú te construyes porque es que ellos se construyen y uno digamos que ha podido hablar con ciertos con ciertos personas relacionadas con seguridad de la administración pública de Estados Unidos te cuentan unas historias que para no dormir que son completamente irreales de lo que pasa aquí entonces ellos se construyen esta idea de que bueno llegas a Guatemala y prácticamente todo el mundo está con una K-47 dándose balazos en medio de la calle una guerra tribal digamos yo me acuerdo cuando iba a venir al país hace nueve años mi madre leyó información de la embajada de Estados Unidos y se preocupó muchísimo porque pensó que cuando yo bajase del avión en el aeropuerto la gente iba a estar directamente pegándose tiros en medio de la reforma y eso sabemos que somos un país muy violento pero todos los que estamos aquí sabemos que no es verdad no es como que haya señores de la guerra en medio de las Américas dando tiros ni nada parecido entonces ahí es donde ellos pueden tener esa percepción y tiene razón Estuardo en decir eso pero la efectividad de esas políticas públicas lo que quieren es ahogar por ejemplo a grupos de narcotráfico a crimen organizado dedicado al narcotráfico y pensar que eso va a evitar migración están equivocados solo rapido tenemos que terminar rápidamente mi pregunta es ¿qué está haciendo relaciones exteriores? ¿para qué tenemos embajadores? ¿para qué tenemos una diplomacia en Guatemala? deberíamos de ir ya al frente deberíamos de ver y ver las oportunidades pero también ir minando un poco esta idea que se tiene y que son otras las causas y que pueden ser otras las soluciones y que podemos hacer juntos que vayan más allá de la exhortación de ser buenos buenos que porque mientras no tengan una idea mientras no tengan una idea alterna como dijo Conway como dijo la Conway cuando no tengan un hecho que en disputa que sea un hecho alterno dijo aquel la verdad alterna un hecho alterno entonces solo tienen ese ¿qué está haciendo nuestra diplomacia o qué estamos haciendo nosotros para presentar un hecho competitivo y diferente al que tienen en la mente? un día vamos a hablar de eso de la verdad alterna la verdad alterna que están manejando ahora Kelian y todo su equipo los hechos alternos en la Casa Blanca si vamos a tener un SF de hechos alternos bueno muchísimas gracias Daniel Estuardo por este análisis a usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia esto fue Sin Filtro feliz noche no antes los dejo con la recomendación del clima para mañana nos vemos